Era el elegido. Javier Portillo ha asegurado que Borja era su primera opción y que no han querido valorar otras posibilidades mientras hubiese alguna posibilidad de que el extremo volviera a casa. Borja Martínez ha crecido muchísimo como jugador. Siempre ha sido nuestra primera opción. De hecho, yo no he querido tocar otras vías que teníamos porque creo que hemos hecho una operación buena. Hemos tenido pausa para poder tener al jugador que realmente queríamos. Y Borja acepta el reto, el de volver y tratar de devolver al Hércules al fútbol profesional, justo donde debutó hace siete temporadas. Yo tenía muy claro que quería venir aquí porque tengo la ilusión de volver a la que considero mi casa, donde estuve diez años, y porque también para mí es un poco un reto, un reto personal de intentar llevar al club donde mínimo se merece. No es el mismo Borja. Aquel joven, todavía adolescente, ha aprendido mucho en estos años fuera de Alicante. Ahora puede aportar muchas más cosas, aunque la esencia se mantiene. Yo era un chico de 18 años recién cumplidos. Era muy joven, muy alocado, por así decirlo, en el sentido futbolístico. Quizás no tenía los conceptos tácticos que he asimilado hasta el día de hoy. Pero bueno, al final esa esencia de jugador de banda, jugador ofensivo, que le gusta intentarlo, le gusta encarar, le gusta mirar hacia portería. Yo creo que eso nunca lo he perdido, pero bueno, como tú dices, era un niño, ahora creo que he crecido bastante como jugador y como persona. Y que le den presión, la de ser campeón de grupo y ascender, por ejemplo. ¿Qué jugador no la va a querer? La presión me gusta, creo que a todo jugador le gusta sentirse con responsabilidad, sentirse con peso en el equipo. Yo vengo a trabajar como uno más, así que es verdad que puede parecer un paso atrás, por así decirlo, bajar a segunda vez, pero para mí venir al Hércules no es ningún paso atrás. Como ya has dicho, es un reto, creo que hay una muy buena plantilla y un buen vestuario. Y aunque el ascenso depende de muchos factores, creo que tenemos un gran equipo y ya te digo, la presión y la responsabilidad a mí me gusta. Borja ha firmado por tres temporadas, más una cuarta que dependerá de los objetivos logrados. Una apuesta sin duda de presente y de futuro.